Alfredo Gordo, presidente de la Cámara de Titulares de Remises de la Ciudad de Rosario, un gusto que estén en el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Antonio? Gracias por convocarnos para hablar de la actividad. Bueno, primera vez en el programa, como siempre decimos, esperemos que no sea la última. Sí, esperemos que no sea la última. En este formato, ya te hemos entrevistado en otros. A ver, para el oyente, en este caso el televidente desprevenido, ¿cuántos remises hay en la Ciudad de Rosario? Legales e ilegales, ¿no? Porque sabemos que lamentablemente existen de los dos. Legales tendría que haber en este momento 519 con la antigua ordenanza. La actual ordenanza habla de 700 y pico. Desgraciadamente, hoy trabajando debe haber 200 coches en la calle. ¿De 500? De 519 que tendría que haber, en la antigua reglamentación, hay 200 autos en la calle. ¿Qué pasa con esos restantes? Bueno, pasa que el remis antes no era transferible la licencia. Entonces, el que no quería trabajar más el remis la tenía que devolver. ¿Al Estado? A la municipalidad. A la municipalidad, claro. Y esa licencia quedaba durmiendo en servicio público. El 21 de abril del año pasado se consiguió que la licencia fuesen transferibles. Eso significa que yo se la puedo transferir a otra persona y esa persona puede seguir trabajando libremente. En el año 2010, 2011 fueron las últimas licencias que se dieron. Es una vergüenza para la ciudad de Rosario y es una vergüenza la inoperancia que tiene el ente de la movilidad porque hace 16 meses que salió la ordenanza para que sacaran tanto taxi como remise a la calle y todavía están haciendo la reglamentación o están estudiando los casos. A ver. Ahora, esos que tienen, o sea, los 300 restantes, digamos, que deberían estar en la calle, ¿no les es lucrativo el reocio de los remises? ¿Las tienen inactivas? ¿Qué es lo que pasa con eso? Ese es lo del otro tema que vendría siendo el más importante para el trabajador, que no es reedituable. Es por eso que ahora cuando se nos empezó a reunir con el Consejo nuevamente, no sé qué explicaciones va a dar el Consejo, pero calculo que no las tiene. Porque a nosotros nos hacen un estudio de costo y al taxi el estudio de costo, el mismo, en la universidad. Y a nosotros nos da el mismo porcentaje que al taxi. ¿Cómo es posible? Cuando yo cambio el auto cada 5 años, el taxi cambia cada 10. Es imposible que el mismo porcentaje estudie costo. Claro. No, 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 no. Aparte el sistema de trabajo es diferente. A un taxista... El remise puerto a puerto. Pero no solamente que es de puerta a puerta, es que un taxista está con la goma media lisa, si se le pincha la goma, se le revienta la goma, se le revienta acá en la ciudad. Nosotros cada 60.000 kilómetros cambiamos las cubiertas, porque a 6.000 kilómetros se me revienta una cubierta en la ruta. Y bueno, queda arando en el medio del campo. Los mantenimientos son completamente diferentes. ¿Coches? ¿De cuánta actividad tienen que tener los remises? Cinco años. Bueno, cinco años no. Y el taxi lo cambia cada 10. Entonces, ¿cómo me va a dar un... O sea, ustedes se sienten discriminados respecto al taxi. No, yo considero que el remise está un poco más arriba, está bien porque es un servicio diferencial. Claro. Sí. Entonces, ahí es donde viene que el cliente sube a un auto, siente ruido, ve la pana que está manchada, llama a la agencia, otro tema, ahora que la nombré a la agencia, otro tema que no tiene en cuenta el consejo, es que los gastos que tenemos nosotros no son los mismos. Hoy un taxi está pagando, creo que 2.500 pesos por semana a la radio. Nosotros le pagamos el 20, el 25% de lo que recaudamos a las agencias. Hay agencias que si un chofer recaudó 250.000 pesos, 200.000 pesos, 2 por 2, 4, se está llevando 40.000 pesos. Claro. Esto parece lo mismo que ganancias, mientras más ganan, más te sacan. Ahora, el remise con qué trabaja hoy principalmente, por lo que tengo entendido, objetivos en el cordón industrial, se llevan principalmente mandos medios y altos al cordón industrial, a fábricas, a empresas del sector. Trabaja mucho con empresas y con fábricas. Lo que se llama cuenta corriente. Lo que se llama cuenta corriente. Vos me estás llevando al terreno que también se le va a presentar a servicio público. No es justo, consideramos que no es justo y uno de los problemas de que el remise esté en la situación que está y no sea rentable, es este que te voy a explicar ahora. Ahora, nosotros tenemos una tarifa a la noche similar al taxi. ¿Cuánto está la tarifa a la noche para aquel que no está al tanto? La ficha está en 107 pesos. ¿A la noche? A la noche. ¿Y de día, a la diurna? No, no, tenemos una sola. Ah, claro. Entonces, nosotros lo que queremos ahora es llevar a las empresas, si decimos servicios gerenciales, que a las empresas, llámese John Deere, Bungibor, el Banco Español, cualquiera de las empresas que trabajen con cuenta corriente, que la pagan a los 45, 60 días, con la inflación que estamos teniendo, tengan una tarifa diferente. Esto es lo mismo que si vos vas a comprar a crédito, te recargan. Eso lo tiene que aprobar el consejo. Lo tiene, sí. Lo tiene una concejala, casualmente, en este momento, el proyecto, que se lo hemos llevado. ¿Qué concejala? La concejala de la Bungo, ¿sabas? Silvana Teixe. Silvana Teixe. Perdón, perdón Silvana, pero sí, Silvana Teixe, que yo ya le llevé. Ahora, ¿cómo es lo que sucede con los remises ilegales, que también existen y siguen funcionando en Rosario? No solamente los ilegales. Por eso antes decía que el ente de la movilidad o servicio público no está cumpliendo con la función que tiene que cumplir. Porque no solamente tenemos autos o empresas, o sea, Harkin no controla las remises ilegales, sería traduciéndolo al castellano. No, no se controla. No solo los legales. Si no hay agencias que son legales, yo doy nombre y apellido, no tengo ningún problema. Esta que está... No, Google, no la otra. Cabify. Cabify. Sí, que funciona como una agencia de remis. Claro, pero tiene... ¿Cómo la dejaron inscribirse? Esa es la pregunta. Ella funciona como... ¿Y por qué tiene una aplicación que no está permitida por la municipalidad? Y trabaja con esa aplicación. Entonces, como institución no podemos permitir que se trabaje con algo que no está autorizado por la municipalidad. No podemos permitir que Cabify diga, bueno, este viaje sale 300 pesos. No, yo tengo que cobrar lo que marca el reloj. ¿Esto sucede porque, de alguna manera, la clase política o el ejecutivo o sectores de la oposición, no se sabe bien quién, pero quieren venir a menos el sistema para que vengan como salvadoras, entre comillas, las aplicaciones? ¿Rosario? Bueno, porque también está sucediendo algo parecido con el taxi. Sí. ¿Hay una suerte de lobby, digamos, para que vengan y se establecen aquí? Hay mucha plata ahí por medio. Hay mucha, mucha plata por medio. Entonces, están tirando el sistema de remis abajo para poner el tema de las aplicaciones. Nosotros pedimos las aplicaciones, pero la aplicación que tiene la municipalidad. Ahora, si vienen las aplicaciones, deja de ser un servicio diferencial. Yo entiendo, pero hace... No, digo que va a perjudicar la actividad de ustedes. No. ¿Por qué? ¿No? No. Hoy en día nosotros seguimos con el sistema del teléfono. De que hay que llamar a una agencia para que nos manden un remis. Con toda la tecnología que hay hoy en día. Nosotros pedimos que maneje la municipalidad el tema ese. ¿Por qué? Porque es una manera de repartir el... Para que todas las agencias lo tengan. No una. Todas lo tengan. Y el auto que está más cerca es el que va. Es una manera también de prestarle un servicio más al cliente. Claro. De esta forma no podemos competir. Como no podemos competir, que no salen los autos a la calle. Alfredo Gordo, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.